Pero hombre, pero bueno, pero este chico no se ha ido de YouTube, no había dejado ya de subir vídeos, pues hombre, hombre, eso está muy feo, está muy feo que pienses eso. Yo no me he ido nunca de YouTube, lo que pasa que necesitaba un descansito, llegó el verano, necesitaba desconectar, no solo de YouTube, sino del trabajo, de las cámaras, de estar todo el día delante una pantalla editando, o sea, necesitaba desconexión absoluta y la verdad que lo he conseguido, ¿eh? O sea, este auto del verano sin pensar en un solo momento de nada relacionado con el audiovisual, que es algo que me ha fascinado. De lo que os quería hablar hoy, así como el primer vídeo de la temporada, podemos decir, es de una experiencia un poquito desagradable que me ha pasado este verano y tiene que ver con la cámara con la que me estoy grabando ahora mismo, de hecho, que es la Blackmagic Pocket 6K Pro. Los que hayáis seguido mi canal de manera habitual o me conozcáis, sabéis que es una cámara que compré a finales del 2022, súper ilusionado, súper feliz. Sabía que no era una cámara perfecta, lo sabía desde el primer momento, sobre todo por el tema de que sabía que era una cámara que no era raro que tarde o temprano diese algún tipo de fallo. No vamos a decir que sea famosa por eso, pero desde luego es algo que se escucha. Es una cámara que sabes que a mucha gente le ha dado problemas de diversos tipos, además no un problema en particular como puedan ser las de la Canon, la R6, no me acuerdo qué modelo era que se sobrecalentaba, era un fallo habitual. Sino que estas cámaras le pueden salir mal por cualquier lado. En mi caso ha sido, lo que me pasó a mí, es que la pantalla de repente empezaron a aparecer como unas líneas horizontales en la zona de la infografía de arriba de la pantalla, la propia pantalla de la cámara, que no se veían en los brutos que grababa la cámara, sino que simplemente era un fallo de la propia pantalla, pero bueno, pero era un fallo que en realidad no tenía por qué tolerar. Entonces yo quiero ahora un poco hablar de cómo ha sido la experiencia de comprarme una cámara nueva, una cámara que aunque es barata para lo que es, es una cámara que es una inversión, son casi 3.000 euros de gasto más todo lo que le tengas que comprar aparte. Porque claro, es un fastidio, quiero decir, la cámara me dio problemas a los 4 o 5 meses de que yo la comprara, porque es un problema también que yo no sé si es que estuvo desde el principio así y no me di cuenta o de repente apareció. Independientemente de eso, da igual porque es injustificable el hecho de que una cámara falle tan pronto. En ese sentido creo que resta bastantes puntos a Blackmagic. Yo no me gusta tampoco ser, el hecho de que me haya comprado la cámara no quiere decir que ahora la tenga que defender a muerte y diga ah, no pasa nada, tal. No, es un problema grave. Y es una cosa que yo sabía cuando me compré la cámara, porque yo tenía muchos conocidos, gente a mi alrededor, que también se dedicaban a esto, que habían adquirido o la 6K Pro o sus hermanas pequeñas, y a muchos de ellos, no voy a decir a todos porque a todos no, pero de 5 personas, 4 me habían contado que en algún momento les había dado algún tipo de problema. Uno era que de repente le dejó de reconocer todas las tarjetas de memoria que le ponía a la cámara y la tuvo que llevar a reparar y usó también la garantía y se la devolvieron. A otro ya directamente no se le encendió. Estaba en una grabación y entre toma y toma la apagó, la fue a encender y ya no se encendió más. Entonces yo creo que cuando te compras este tipo de cámaras, sobre todo en la serie Pocket, porque creo que en el resto de cámaras de Blackmagic, rollo las Ursa y demás, no pasa tanto. Es sobre todo con las Pocket. Han querido abaratar tanto costes, han querido que sea una cámara tan asequible, que al final tienes que recortar por todos lados. No solo recortas por los materiales, sino que evidentemente también has tenido que recortar seguramente en los procesos de calidad, de poner a prueba la cámara, etc. O sabes que tu cámara va a fallar y aún así la sacas. En ese sentido yo creo que sí que es un contra muy grande para Blackmagic a la hora de que la gente se decida por su cámara. Luego tú pones en una balanza todas las cosas buenas que tiene... Yo creo que las comp... Es complicado, porque claro, después de que me haya pasado a mí, compensa después de que me haya fallado, aunque no haya sido un fallo muy grave, porque la cámara siempre me funcionó, siempre grabó sin problemas, nunca... Quiero decir, no fue que se me apagara y no se me encendiera más. Aunque no fue un fallo catastrófico, jolín, al final dices, ya vas con una cierta inquietud, un miedo, a como tengas un rodaje grande, ostras, como me fallo y la cámara, como de repente no se me encienda, como de repente le dé por no grabar, como de repente se me corte la grabación a los 15 segundos. Y en ese sentido sí que es verdad que estoy un poco decepcionado. Aún así la voy a seguir utilizando, no me voy a cambiar de cámara... O sea, quiero creer... Es que no lo sé. Pero bueno, quiero creer que me ha fallado una vez. Un fallo era pequeñito, pero bueno, no tenía por qué tolerar que en mi pantalla se viese una línea. Podía haber seguido grabando con ella, de hecho grabé varias veces con ella, con ese fallo y nunca pasó nada. Pero bueno, a esa hora la verdad que es un miedo que va a estar ahí. Y eso es inevitable. Luego en el sentido de la atención al cliente de Blackmagic, la verdad que ningún problema. A través del uso de la garantía de la tienda se pusieron en contacto, no me pusieron ningún problema en ningún momento. Eso sí, eso os quiero decir, que yo mandé la cámara a la tienda, no a Blackmagic directamente. Primero la mandaba a la tienda, de la tienda la mandaban a Blackmagic, que claro, es que Blackmagic no tiene sede en España, con lo cual tú no puedes enviarla a nivel peninsular en el momento que la tienen que mandar fuera de España. Yo creo que la mandaron a Alemania o a Inglaterra, no me acuerdo. Pero claro, ya tiene que pasar por aduanas, ya va a tardar más tanto en llegar allí como en que te la traigan de vuelta. Entonces, en ese sentido, pues la verdad que es todo muy engorroso. De hecho, os quiero decir exactamente el día que la mandé y el día que me la mandaron de vuelta. Mira, yo la mandé un 15 de junio, me la vinieron a buscar a casa y me llamaron para traerla de vuelta. Me dijeron, me avisaron, o sea, yo la mandé el 15 de junio y el 17, el 18 o así, o el 20 me dijeron, bueno, los de Blackmagic dicen que más o menos un mes. Un mes hasta que te la traigamos de vuelta, pues porque encima era verano y tenía que pasar por aduanas y tal. Y yo, bueno, pues vale. No tenía grabaciones, me da igual. Al final no fue un mes, al final fue, mira, y al final me llamaron el 3 de agosto, desde el 15 de junio hasta el 3 de agosto no volvió la cámara a la tienda, a Madrid, que es ya cuando me llamaron y me dijeron que me la podían mandar de vuelta. Es decir, que tardó un poco más de mes y medio, un mes y medio y tres días, un mes y 17, 18 días tardó. O sea, que es bastante tiempo, que encima te puedes, puedes ser una liada, como si seas una persona que tenga que grabar todas las semanas con la cámara, pues ya me dirás tú qué haces, te tienes que comprar otra. Es que es una liada. Entonces, en ese sentido, no me puse ningún problema, todo bien, todo ok, mándanosla a tal, pero también es que es mucho tiempo desde el momento que la mandas hasta el momento que la traes de vuelta, al menos en mi caso. Entonces, pues bueno, pues yo ya os iré informando un poco en el futuro de si me vuelve a dar más problemas, no me vuelve a dar más problemas. La cámara aún así estoy encantado. La calidad de imagen que da es fascinante, el precio es que en realidad es hiper, super, ultra competitivo para todo lo que ofrece y es que en ese sentido, pues sí que es verdad que estoy encantado. Todos los clientes con los que he trabajado y han visto la calidad de imagen final han flipado, o sea, todo el mundo flipaba. Entonces, por supuesto, voy a seguir con Blackmagic. No me voy a cambiar de marca, no voy a irme a Sony, como se va todo el mundo a Sony o a Panasonic, que no tengo nada en contra de ellas, pero voy a seguir con Blackmagic, voy a seguir dándole unas cuantas oportunidades. Híjolín, que sigo emocionado, que sigo también con muchas ganas de seguir exprimiendo esta cámara, de seguir probándola, de seguir viendo qué soy capaz de hacer con toda la calidad, con toda esta potencia bruta que tiene dentro. Con lo cual, pues no sé, ya iremos viendo, ¿no? Que al final esto pues es un viaje. Y bueno, pues hay algunos baches, como ha sido este verano, pero yo creo que, bueno, que me va a dar muchas más alegrías que desgracias. Vamos a verlo así, ya os iré contando. Así que nada, pues simplemente quería compartir mi experiencia con vosotros. Me gusta ser muy transparente, me gusta contaros las cosas tal y como son, tanto lo bueno como lo valo. En este caso ha sido una experiencia agridulce. Pero bueno, pero paso estamos, ¿no? No vamos aquí a ser todo, no van a ser todo risas y jajas. Así que nada, pues que me alegro de estar de vuelta. Me alegro que tú sigas aquí. Si eres nuevo, te invito a que le eches un vistazo a todo mi canal, que subo contenido muy, muy guay relacionado con el filmmaking, mucho relacionado con la iluminación cinematográfica, con distintas experiencias que he tenido en distintas grabaciones. Y es un poco al final mi historia de cómo empecé en esto hace unos cuantos años y cómo va avanzando la cosa. Hay mucho todavía por contar. Tengo muchas historias que contaros, muchos vídeos que quiero grabar. Con lo cual, que nada, que me alegro de estar de vuelta y me alegro de verte. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre. ¡Hasta luego!